Enfrentamiento entre contrabandistas y militares en la carretera a Oruro-Pisiga, hay un hombre herido. Esto en el sector de fronterizo de la bloquea de Cahuana, correspondiente al municipio de Pisiga, prácticamente se encontraba más bien con su hermano, quienes habrían ido al sector a efectos de poder adquirir vehículos indocumentados en calidad de venta. Y en el retorno, una vez adquiriendo estos vehículos, habrían sido interceptados por personal del CEO. En consecuencia, han pretendido darse la fuga por diferentes direcciones y posteriormente esta persona se entera de que su hermano, que también estaba con otro vehículo indocumentado, había sufrido un accidente. En consecuencia, acude al lugar donde se encontraba su hermano internado en ese momento, que es la localidad de Sabaya, en un centro hospitalario, y en el cual logra advertir de que su hermano había fallecido en este accidente de tránsito. Y en consecuencia, en ese momento, pretende prácticamente reclamar a personal del CEO por el fallecimiento de su hermano, y en ese momento habría recibido un untazo por balín de arma de fuego. Y eso habrían sido los antecedentes que ha generado, de que el mismo se encuentre internado en el Hospital General de la Ciudad de Oruro.